y muy bien comenzamos con este es este juego del top 24 de singles tenemos a pitch de leaf contra el ay de jassey vimos un bien desempeño de ambos jugadores en dobles le está enfrentándose a clean y a manzano en punto con dinero en esta final de dobles muy bien si tenemos al perro cantor que cada sábado nos cada cada sábado nos acompaña en nuestros juegos de smash con melodías bastante singulares tenemos a pitch atacando con con estos ataques bastante interesantes lanzando los rábanos aventando de todo el frutero cuidado con recovery tenemos a ick posición de edgar listo para el spike pero no leaf contra ataca con este coronazo dice a ver unas cachetadas para este hombre porque le falta el respeto el edgegar suficiente uy se va desgraciadamente perdiendo el primer stock muy bien el edgegar con los rábanos de pitch encaja las zapatillas de cristal con este downer si quieres más me avisas aquí hay más hay que dice me madres hay que boom backers excelente hay cuidando protegiendo la posición evitando que que el leaf pueda tomar alguna ventaja cuidándole más daño y excelente cobertura cerrando el stock y he juntado para más placer otra vez tenemos esto muy cerrado las zapatillas de cristal cuantas veces más segundo coronazo lo falla muy bien recovery de yashi listo para la acción tiene una ligera desventaja de porcentaje pero sabemos que dos o tres fracasos de alguien ya estamos en el kill percent le damos azotones contra el piso el edgegar el counter que más que más uy coronazo cerrando muy bien este primer juego nuestra pitch verde queretana defendiendo las tierras y bueno veamos que puede hacer yashi para recuperarse son jugadores muy capaces y pues podemos esperar cualquier sorpresa muy bien están eligiendo escenario hay un cambio a bayonetta algo que también tenemos actualizado por aquí y ajá que sorpresa vamos a lylat uno de los escenarios que todo el mundo odia en la comunidad de smash pero hay ciertos valientes que no le tienen miedo al éxito y lo dediquen para su segundo juego muy bien hay que comenzar con estas conversiones de neutraler bayonetta logra zafarse los dos respetándose a veces muy cerrado este encuentro 30 a 26 veamos que pase bayonetta lo secuestro no excelente di hay de parte de yashi el grab a follow up muy bien bayonetta también se salva de este daño severo se lo querían llevar a las estrellas pero no ahora no muy bien otra vez el di hay de yashi estos mix ups de lift tratando de leer las reacciones de yashi en las alturas uy este futu para más placer sin embargo no termina en algo más emocionante solo en más daño ay repeliendo los ataques de bayonetta un poco con el rango de su espada sabemos que no tiene mucho rango como en un mar pero puede ser suficiente cuidado aquí con el edgar excelente excelente recovery venía el dash attack interceptado por bayonetta respetándose un poco en altos porcentajes este agarre de lift que parece de bowser lanzando a i fuera del escenario down air y termina con esto el storm vaya que llegan invitados no deseados a esta fiesta abenece a algunos mosquitos pero esto no no va a interrumpir la transmisión tenemos al yashi tratando de salvar este juego con este offer sin embargo compañonetta lo está acosando cada vez que puede aprovechar esta cantidad de juntos de lo que es capaz que no se va a interrumpir quería hacerle ahí una lectura un curso de lectura y redacción con este off-field ya vamos con el graph termina con un poco a ver recovery también se puede hacer yes para tomar el stock lo tiene lo tiene si tenemos los dos otra vez con un stock sin embargo el porcentaje es casi de 100 bayonetta con tal vez una serie de bangers nos lleva a la orilla se los lleva lo secuestra uy cuidado cuidado ahí vamos ahora intenta intenta por la parte alta del stage no lo logra muy bien el DI de parte de ahí sin embargo 153 cuidado todo puede pasar todo puede pasar en la orilla unos cuantos plomazos más plomazos el agarre de buzzer se va y con esto listo cerrando este juego de bracket de singles 2 a 0 y bueno nos vemos en el siguiente encuentro de singles el de singles en el siguiente comentar vídeo rato el 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 ¡Gracias!